Tener una cercanía entre el gobierno federal, con todos los empresarios del estado aquí de Guanajuato, con su gobernador, para apuntalar la directriz y cómo podemos reforzar, cómo podemos apoyar, cómo podemos ser equipo juntos para que este estado siga creciendo y tenga más prosperidad y podamos abatir cada día más la pobreza. Lo más importante es la presa, Zapotillo, que ya va para adelante, ya el presidente le había dicho al gobernador, el gobernador hizo una gran gestión, no me conozco todos los proyectos, hemos apoyado mucho la industria del calzado, vamos a seguir apoyando, ya traigo una lista, hoy no puedo contestar porque apenas me están dando la lista. Se confirma que el proyecto de Zapotillo está ya autorizado, que ese proyecto se va a materializar, lo cual nos dio mucha tranquilidad y en general su exposición nos otorgó certeza sobre lo que está haciendo a nivel federal. Pero les doy detalles, contador, en el tema, por ejemplo, de Zapotillo, se habla que este año el recurso es únicamente para la tortina, el acueducto... Todo está autorizado, todo el proyecto sí está autorizado, el tema del agua fue abordado con mucho detalle por parte del consejo coordinador del ingeniero Roberto Martínez y la respuesta fue muy concreta, el proyecto está autorizado en su totalidad.